Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte Para desearte lo mejor y abrazarte Recibe nuestra aspiración en esta ofrenda Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicia tu día de ilusión con mil regalos Que vive más que nunca el sol y estés alegre Que para siempre sea así, que vivas mucho Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades Felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte Felicidades, felicidades Para desearte lo mejor y abrazarte Para desearte lo mejor y abrazarte Para desearte lo mejor y abrazarte Recibe nuestra admiración en esta ofrenda Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades